Que lo que mi gente, en el video de hoy yo estare molestando a mi hermanito el dia completo EL PEPE EL PEPE NO PUEDES DILAN Que lo que es DILAN ¿Te gusta esta asi? Me quiero apagarte El me molesta demasiado, diario me molesta a mi, entonces yo voy a cambiar la hoja, ahora soy yo que lo voy a molestar Vamos a ver como sale y a ver como se siente Se le fue un sueño Se le fue un sueño El le tiene miedo a ese muñequito Bueno el niño esta viendo el muñequito, miren lo que tengo aqui EL PEPE 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 ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡El Pepe! Mira que se me hace nada ¡El Pepe! Ya, ya mira lo bebe Ya ¡Posalo afuera! Ya lo voy a botar afuera ya Mira lo voy a botar afuera Mira lo bote afuera ¡El Pepe! ¿Tenía miedo? ¡El Pepe! Mira como esta esta ciudad el Pepe ¡El Pepe! ¡El Pepe! Bueno mi gente ya te vieron como salió esto Y esto que solo empieza ¿Tú te detrás ahora? ¿Cómo te lo vas a hacer? De veré ¡Shhh! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡El Pepe! dylan porque tu eres tan feo usted si es feo usted si es feo mi hermano usted si es feo mi hermano va para allá buen feo más feo que este tipo va para allá buen feo con chale no va para allá bocón va para allá buen feo te da con la cámara va para allá buen feo te da con la cámara que me vas a dar tú tú no haces nada que vas a hacer tú no ese tigre si es feo ese tigre si es feo dylan no te quiero buen feo ay no buen feo dame leche no yo no te voy a dar leche tigre no no te voy a dar leche tigre no te voy a dar leche porque porque no si no te voy a dar leche si no si nada de leche que no te quiero que no te quiero te doy y te voy a dejar solo me voy adiós no adiós me voy no adiós jajajajajajaja yo te voy a dar leche TxC te voy a dar leche ya te voy a dar leche ya no juegue jajajajaja el hombre grande diciendo que rajajajaja Y no le voy a dar nada de leche ya, nada de leche, ¿ok? No, sí. ¿No le voy a dar leche a usted? Sí. Nada de leche. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Mi gente, ustedes verán cómo deje al niño y ustedes verán... ¡Dylan! ¿Qué es lo que es, Dylan? ¡Dylan! Me la estoy cobrando, toma. Mira cómo lo deje. Míralo ahí. ¿Te gusta estar así? ¿Te dejo así? No. Suéltate tú solo, entonces. ¡Ay! ¡Ay! Parece un gusano, mira. Parece un gusano. Suéltate. Me quiero salir. ¿Tú vas a joder mucho, entonces? Me quiero salir. ¿Tú vas a seguir jodiendo? No. Díle a la gente que tú no me vas a joder más. Gente, no me vas a joder más nunca. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Woohoo! Y si te encuentras jodiendome, ¿qué te puedo hacer? Date una peli. ¡No! Díke, espérate. Ponte así. Así, espérate. Dame un beso. ¿Cómo que te doy un beso? Si te encuentras jodiendome, ¿qué te doy un beso? No. No, yo siento que no. No, 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 no. Adiós. 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 ¡Ay, ay! ¡Te va a caer! ¡Te va a caer! ¡Te va a caer! ¡Ay! ¡Ay! Me parece loco como una rueda. ¡Jajaja! ¡Ay! Que se parece una rueda. ¡Ay! Te va a caer. Díla. Díla. Adiós. 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 ¿Cómo salgo? ¿Cómo sale? Yo no sé. Pero... Es ahora... Es lo más grande. ¿Es lo más grande? Sí. Adiós. Bueno, mi gente. Miren lo que hay aquí. Una paleta. Yo me voy a sentar aquí. Y lo voy a llamar. Y cuando él venga, siempre pide una vida. Bílala. Uuuh. Vamos a ver.. Vamos a ver esto.. Bueno. Durante un minuto. Es mi paleta. Dere, es mi paleta. Es mi paleta. Uuth. Sabe rica. Es para mi paleta. Es para mi paleta. Dere, es para mi paleta. Es para mi paleta, dela yo. ¡Sabe rica! ¡Dámela! ¡Dámela! ¿Tú comes paleta? ¿Tú comes paleta? ¿Mañana? ¡No! ¿Esa paleta es? ¿Quién es esa paleta? ¿Mía? Tú dijiste mía, ella es mía ¡Mía! ¡Mía! No te lo numes ¡La paleta es mía! ¡Esa paleta es mía! ¡Esa paleta es mía! ¡Esa paleta es mía! ¡Au! ¿Esa paleta es mía? ¡Esa paleta es mía! Se va a caer, espérate que se va a caer Se va a caer, se va a romper esa paleta mía con un chico, espérate, saca la lengua, saca la lengua abre la boca, sí abre la boca, espérate, abre la boca, pate un poquito me quedo con la boca abierta muédela duro, muédela duro no te voy a dar nada porque esa paleta es mía miren lo que yo tengo aquí, el control yo creo que saben lo que viene ¿qué apagaste? yo no la apague yo no la apague así que no la apague, yo no la apague yo no la apague la televisión, ¿quién fue que la apagó? tú tú fuiste que la apagaste no adiós tú vas a ver el muñequito pues prendela, así tú vas a ver el muñequito adiós y él la está prendiendo pero ponle los muñequitos jajaja y qué pasó, no se ponen los muñequitos no se ponen pero no los pise así él lo está pisando así porque no los puede poner los muñequitos lo va a romper jajaja y ahora vamos así, coman, coman echa toda la comida y ahora tú te vas a quedar trancado no no puedo decir te vas a quedar trancado ahí adentro, mira ¿toda la noche? ¿qué? sí, para siempre porque quiero a mi mamá adiós no adiós ¿me voy? no adiós ese es tu baño y tú tienes comida en la mano adiós no adiós 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 ¿qué es de aquí? está pasando me gusta está bien, vamos uno para afuera ven te voy a dejar afuera no te voy a dejar afuera te dejé afuera te voy a dejar afuera ya ven entra ya bueno mi gente ya está bueno porque está jodiendo demasiado ¿a qué te gusta que te jodas? no bueno mi gente hasta aquí les dejo el video de hoy si les gustó este video déjame en los comentarios o qué video ustedes quieren que yo haga o qué broma ustedes quieren que yo le haga a mi hermanito ¿qué me gusta de mi canal de YouTube? para que no se pierda de mis videos dale like dale a la campanita nos vemos en la próxima chao adiós mi gente nos vemos nos vemos en la próxima